Y los adeudos millonarios que dejó Javier Duarte en Veracruz paralizaron incluso los trabajos de transición que se iniciaron ayer. Vamos con el enviado especial de Noticieros Televisa, Héctor Guerrero. Buen día. Cuéntanos Héctor, ¿cómo están las cosas? Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Carlos, muy buenos días. En efecto, pues aquí ayer inició la entrega-recepción del nuevo gobierno, el entrante con el gobierno saliente. Sin embargo, esta no pudo concretarse debido a que el equipo de transición de Miguel Ángel Llunes pues estableció que para poder recibir el gobierno que está saliendo tendría que haber liquidado primero el adeudo a los ayuntamientos, a las universidades, a los pensionados, a los maestros, a los atletas y esto no fue posible. Entonces, no entregaron nada el día de ayer en la Secretaría de Finanzas. Por lo pronto, les puedo informar que aquí, en el Palacio de Gobierno de Veracruz, en Jalapa, donde nos encontramos transmitiendo en vivo, pues permanece tomado por 51 presidentes municipales, 35 del PAN, 16 del PRD, en un hecho inédito desde el pasado viernes, luego de que precisamente no les han sido entregados recursos federales por más de 2 mil millones de pesos desde agosto pasado. Por ello, los presidentes municipales presentaron demandas ante la Procuraduría General de la República y al mismo tiempo controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso ayer les puedo comentar que el presidente municipal de Boca del Río, el hijo del gobernador Miguel Ángel Llunes, les informaba al resto de sus compañeros que ya hay una primera suspensión, una primera resolución de los ministros que dice que la Secretaría de Finanzas no debe dejar de ministrarles recursos federales a los municipios. La legalidad, pues entonces, está siendo avalada por parte de los ministros de la Corte. Por lo pronto, les puedo informar que también recibieron con buen ánimo la noticia de que la Secretaría de Hacienda les podría entregar las participaciones federales de manera directa a los municipios sin que medie el gobierno estatal. Pero esto sería, por supuesto, para el próximo ejercicio fiscal. Este es el reporte de lo que está sucediendo el día de hoy en el sexto día de plantón aquí en Veracruz, Carlos. Muchas gracias, Héctor Guerrero. Bueno, ya escucharon, hace un rato lo dijo aquí el secretario de Hacienda, estuvo en este escritorio. No va a haber rescate para Veracruz. Les pueden echar la mano, a ver si piden un crédito por ahí, con la banca de desarrollo, con los bancos privados, pero no habrá rescate, no va a entrar la federación a rescatar a Veracruz, ni a Quintana Roo, ni tampoco a Chihuahua, ni en ningún estado.